¿Qué tal amigos de Siglo TV? Nos encontramos en las instalaciones del Instituto Francés Lasalle, una de las sedes de este encuentro de rectores, asamblea de rectores de la Asociación Mexicana de Instituciones de Educación Superior de Inspiración Cristiana. Y la verdad nos sentimos muy honrados de estar aquí en la presencia del doctor Jason Stephens, a quien vamos a entrevistar. Él es doctor en filosofía, en estudios psicológicos, en educación por la Universidad de Stanford. Es una de las autoridades principales en lo que tiene que ver con integridad académica. Y también nos acompaña para hacer labores de interpretación la maestra María Matilde García Valdés, coordinadora académica del Instituto Francés Lasalle. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, el tema de la integridad académica es un tema muy actual, no sólo en América, en todo el mundo, algo que tiene que ver con cuestiones de honestidad y todo lo que se plantea hacia los alumnos y de los maestros a los alumnos. Lo primero que queremos preguntarle a Jason es cómo influye un ambiente político cargado de corrupción, como lo es en América Latina, en la educación. No soy experto en esto de la corrupción en América Latina, pero en términos generales. los políticos son líderes, son expertos. Son expertos. En términos generales, los políticos son líderes, son expertos. Entonces, ellos, pues, por supuesto que influencian. los jóvenes de las universidades, ¿verdad? La forma de llevar su liderazgo. Son los modelos a seguir, son los líderes. Entonces, por supuesto que sí influencian en los jóvenes de las universidades, ¿verdad? La forma de llevar su liderazgo. Sí, entonces, siendo ellos los líderes, es natural que estén influenciando, no solamente en los jóvenes universitarios, sino en los niños. Y entonces, de esa forma es como se está viviendo en la sociedad cuando sus líderes son corruptos. Sí. Si miramos lo que está sucediendo en los Estados Unidos con Trump, por ejemplo, vemos un aumento real en la violencia en las escuelas con niños de la escuela. La violencia es ya un problema. Entonces, ahorita lo estamos viendo en los Estados Unidos, en donde el líder, que es el presidente Trump, que es un bully, o sea, que está bulleando, pues, entonces los niños dicen, bueno, pues, entonces, si nuestro líder, nuestro presidente, está bulleando, entonces es algo que es válido, es algo que se puede hacer. Es tóxico, crea una cultura tóxica para nuestros niños que crean. ¿Qué deben hacer en ese contexto las universidades, las escuelas, los maestros, para evitar esa contaminación en los alumnos? Bueno, creo que sí, tenemos que ser muy explícitos. En los primeros instantes, instituciones educacionales, secundarias, terciarias, primarias también. Comenta el Dr. Stevens que lo que se tiene que hacer ahorita es ser muy explícitos. Entonces, los colegios, las universidades, no solamente las universidades, desde que están chiquitos los niños, ser muy explícitos y no solapar este tipo de conductas y sí hacer ver a los alumnos que esto está mal. Entonces, los colegios, las universidades siempre se han distinguido por formar a los alumnos. Entonces, hay que seguir haciéndolo y seguir tratando de luchar. Y no es tanto que se los tengamos que decir, porque ellos lo están viviendo. Ellos están viendo que lo de arriba no está bien. Entonces, es como seguir tratando de formarnos. Ahora, no solo la política influye, también tenemos un modelo económico basado en la satisfacción material. Y eso también puede corromper o puede afectar a los estudiantes que pierdan la visión o la noción de ser buenos ciudadanos, por ejemplo, ¿no? Es una tendencia que hemos estado viendo y viviendo, que hemos visto a través de los años 70s, 80s, 90s. Y cómo ha ido cambiando esta tendencia y ahorita cómo, en realidad, muchas veces el estudiar, una carrera universitaria, es un medio para llegar a un fin. Y cómo escojo la carrera que me va a dar el beneficio económico mayor. Y entonces, es la tendencia que se está viendo. Es un gran problema. Este es un cambio cultural que ha estado en la creación de décadas ahora. Ahora, puedo seguir yendo, así que no... Sí, déjame entrar. Pero cómo arreglarlo va a ser difícil, porque solo ha sido peor, especialmente con todos los dispositivos digitales que tenemos ahora. Porque nos da la sensación de estar conectados con el otro, cuando en realidad estamos interactuando con extraños, no son personas cercanas. Entonces, pues la tecnología no está ayudando. Por eso es tan difícil ahorita contrarrestar esta parte material. Sí, sí, sí. Creo que esto es importante. Hemos visto también cómo se ha relegado a las humanidades dentro de la educación en todos los niveles. ¿Qué tanto ha impactado esto precisamente en no tener estudiantes más preocupados por su entorno, por ser buenos ciudadanos? Y si es necesario volver a incorporar las humanidades como antes se tenía en las universidades. Sí, creo que es esencial. O sea, el retorno de las humanidades en la educación, porque hemos visto cómo ha afectado el haberlas dejado fuera. Lo que hemos visto en la educación, pero también reflejado en otros sectores de la sociedad. Creo que hay una gran falta de... Cuando comodificamos la educación y lo hacemos todo sobre el trabajo y la adquisición material, se convierte en solos. Entonces, piensa él que es así como básico o esencial, porque el haber dejado fuera a las humanidades está haciendo que la educación sea árida. Y entonces le está haciendo falta, porque la educación es el alma... Perdón, las humanidades son el alma de la educación. Entonces, al dejarlo fuera, pues estamos dejándose en alma a la educación. Las humanidades son, creo, que nos mantienen en contacto con la humanidad. Y vivimos en un momento y un lugar en el que está siendo increasingly difícil. Y no quiero decirle a alguien que quiere nos llevar a un momento diferente, donde no podemos ir allí, pero necesitamos incorporar estas cosas. Necesitamos más balance, ¿verdad? Este balance entre having the technology, having material desires and possessions, but also not losing our souls, you know, not losing our humanity in the process. And that seems to be what's happened in education. It's all this swing towards, you know, profitability and, you know, education as a business and the humanities getting cut out of that. And that's... It's just... It's wrong. It's really going to be the demise of civilization. I don't want to sound melodramatic, but that's not the way forward. The way forward is balance, it's integration. It's not easy, but... Ahora, ¿a quién hay que convencer para que regrese este balance o encontrar este balance a los empresarios que buscan egresados de estas universidades o empresarios que patrocinan también a las universidades, a los políticos que regulan la educación, a los maestros, a los directores de universidades, a los alumnos? ¿A quién hay que convencer? I think everybody. This is not going to be done by higher education. Even families, right? Need to think about their priorities. O sea, dice que no es nada más... Es todos, todos juntos. Dice, eh, las universidades, la educación superior, la familia, los políticos, las empresas, los negocios, este... Todos nosotros somos los que tenemos que contribuir a que se dé este regreso a las humanidades. Okay. I don't think any in one place, any one institution can do it. Pero habrá alguien que sea determinante, no? Do you think there's somebody that's like key? Like, that the term is very important. No. I mean, there are... Obviously, leaders have the influence, you know, so I do think if you said who needs to be at the table, we need the leaders, the... 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 who are doing so through lobbying and campaign donations to politicians. And they're the ones that are shaping it, right? They're the ones that are kind of leading. And you can see how that's going, right? With, again, the commodification of education, the growing inequality with CEOs now making 300, 400 times what the average worker makes. You know, you're seeing the environment. I mean, our planet is changing. The climate is changing. And the people who have the influence and the money aren't doing anything about it. Those are the ones that are driving the agenda now. It is not an open, genuine dialogue. A lot of this is happening through, you know, behind closed doors with money changing hands in, you know, often very ethically questionable ways, to say the least. And I want to be careful not to sound like I'm demonizing, you know, CEOs or even politicians. It's the system, right? The CEO is part of a corporation that's, you know, traded on the stock. And they are, you know, it's, it's, and then they, you know, they hire their lobbyists. And it's, it's all, it's the way that the system is set up. We need to basically kind of change the system a lot. You know, and I don't want to, I'd like to see it happen through reformation. But sometimes when societies don't respond to reformation, then you have revolution, which is, which is, that's, becomes violent typically, you know, and very troubling. And so I'm not advocating for that either. I'm just saying that, you know, we've got these people who are in control now in the power. And, you know, it's not that they're even bad people themselves as individuals, but they are, they're, they themselves are caught up in a system that I think is broken. A system of influence, the system of, of the politics as usual now, that really is, it's toxic for them as individuals, but more importantly for society as a whole. We mentioned a moment ago the role of technology, this feeling that we give us to be always connected, even with strangers. The technology, we have wronged in the approach that we have given to the technology in the society and in the education. And two, ¿podría la tecnología ayudar? Good question. I think, I don't know, I think technology is a tool. And I'm afraid that we are not using the tool well. So I think there is many use of the tool. The problem is that the tool itself is a tool, it's how you use the tool. And I think that it's been used in ways that have become destructive to the fabric of, you know, the social fabric. I can say more about that. Okay. So you've got Twitter and Facebook, two big technology platforms, digital tools that could be used for a great good, right? Connecting people, right? Giving people a voice who don't have a voice. But what has Twitter become? Por ejemplo, tenemos a Twitter y a Facebook, que son dos plataformas muy importantes. Pero ¿qué está pasando ahorita? O sea, ¿cómo se está utilizando? Tenemos el ejemplo de Trump, que está bulleando a través de Twitter. Y entonces dice, la gente se inscribe en Twitter y le gusta esta forma. Y entonces, ¿qué estamos ocasionando? Que la sociedad misma, pues, esté bulleando. Porque, pues, esta es la forma. Y se inscriben y cada vez más se mete gente a Twitter para escuchar lo que está diciendo Trump. Efectiveness, I suppose, of his use of the tool, but I argue with the ethics of the use. And Facebook is no better. I mean, you know, Mark Zuckerberg. You know how he started Facebook, of course. It was Face Something Else, MASH, that was used to basically rate people on their looks. You know how he got that information? He basically, his sophomore year at Harvard University, Dice que por ejemplo tenemos a Facebook con Mark Zuckerman que, ¿cómo empezó? ¿Cómo empezó? Empezó de otra manera, ¿no? Empezó con otra plataforma y finalmente, pues ¿qué sucedió? Que en la Universidad de Harvard, cuando estaba en su segundo año de universidad, lo mandan llamar porque estaba ilegalmente estoqueando gente para calificar cómo se veían las personas, o sea, la imagen de las personas y lo mandan llamar porque ilegalmente se metía a ver a la gente. Entonces, ¿qué ha hecho? Empezó su carrera básicamente, ¿sabes? Haciendo, ¿sabes? ¿sabes? Haciendo, ¿sabes? Haciendo, ¿sabes? Haciendo, ¿sabes? Haciendo, ¿sabes? Haciendo, indecidares, puxando, Für is own gain y continúe con un. Ahora, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Estas herramientas pueden ser fuerzas muy poderosas para el bien o para el mal. No son necesariamente plataformas neutrales. Y estas corporaciones, líderes como Zuckerberg, actúan como si las personas van a hacer lo que hacen y no tengo ninguna responsabilidad por eso. Y eso es muy problemático, al menos desde mi perspectiva. Por ejemplo, tenemos el caso de Facebook y Zuckerberg. Porque él actúa como si, bueno, pues ahí está la plataforma. O sea, la puedes usar para bien o para mal, pero yo no tengo nada que ver ahí. No hay ninguna responsabilidad. No hay responsabilidad. Entonces dice, pues este es un liderazgo muy pobre. Porque ahí lo que está causando es muchas veces el odio a través de esta plataforma. Se mencionaba el caso de Myanmar con la comunidad de Virginia que está siendo exterminada a través de llamados en Facebook, ¿no? De gente que está promoviendo el odio hacia esta comunidad y la está afectada directamente al grado de asesinar. Exactamente, como están matando gente, ¿verdad? Entonces muere la gente por Facebook. Sí, bueno, por el uso de Facebook. Sí, o sea, dice él muere a pesar de que no es Facebook. Hay dos, parece haber dos visiones respecto a la tecnología y la educación. Una, alejar de ciertos ámbitos de la universidad, de la educación, la tecnología para evitar esta contaminación y darle la importancia que merece el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la otra, de incorporarla de una manera diferente. En particular, usted, Dr. Stephens, ¿es partidario de cuál de las dos? Sí, la segunda. Estoy en la integración, ¿sabes? Es en el balance y la integración, ¿sabes? No quiero volver a la hora. No hay que volver. No soy una nostalógica. No soy una nostalógica, no soy una nostalógica. La que tiene que ver con el balance y la integración. Y no el regresar a las formas antiguas. Dice, tampoco es regresar a lo anterior. Pero sí hay que ver las necesidades y las prioridades antes de meternos o brincar a una nueva plataforma, a una nueva tecnología, porque ahí se está perdiendo el alma. Se está perdiendo el alma. Y muchas veces privilegiamos la riqueza al bienestar. Se confunde. Entonces, se piensa que los atributos de una persona están más en su riqueza que en su bondad o en su bienestar. Y ahí es donde se está perdiendo la visión. Por ejemplo, un ejemplo sería hacer una integración sabia de la tecnología. Dice que él recuerda cómo, bueno, se empezaban a usar las laptops y luego, no, ahora son las tablets y cómo se pasaba de una a la otra sin realmente ver cuál era el fin. Entonces, dice, a veces tomamos la tecnología y la utilizamos sin ver en realidad hacia dónde nos va a llevar. O sea, cuál es el bien que hay en esto, cuál es el propósito final. Yo le agradezco y llegamos al final de la entrevista. Le agradezco profundamente al doctor Jason Stephens por esta entrevista y a la maestra Matilde por apoyarnos en esta interpretación. Amigos, muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima. Gracias. 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 Gracias.